¿Qué tal me queda? Pintado. ¿Y tú? ¡Qué guapo estás! Gracias. Esto es increíble. Es famoso, elegante, pero... ¿Pero? Muy formal. Me voy a volver loca aquí. Ah, bueno, entonces, si no quieres el trabajo, no te preocupes, ¿ah? No hay paltas. ¿Qué dices? No solo lo quiero, lo necesito, Cris. Además, ya buscar una forma de que esto de servir mesas sea un poquito más divertido. Este es mi tinto de verano, versión Laia. Y este de aquí es mimosa explosiva. ¡Ah, mimosa! ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Está delicioso. Está bueno. Y este de aquí es mi favorito. Se llama Agua de Valencia y lleva cava, vodka, ginebra y zumo naranja. Decisioso. Toda una delicia. ¿Qué está pasando acá? Pues nada, que cuando te fuiste me hice un par de cursos de coctelería y me fue increíble. ¿Puede, jefe? Están buenazos. Oye, te ponen. Te recontrapone. ¿Están tomando en el trabajo? No. Según poco. Es que me hacía falta que lo probasen para que me dijeran su opinión. Venga, toma un poco. No, no. Yo estoy dejando el trago. Qué aburrido eres, de verdad. Ya no eres el mismo que en Barcelona. No, no. ¿A qué abrimos? A las 8. Ah, pues tenemos tiempo. ¿Para qué? Tuve que hacer tus cosas, que me quedo con ellos, tú tuve. No van a seguir probando cocteles, ¿no? Ah, conmigo no toma. Váis, jefe. Qué pesado, eh. Confío, confío. Vamos a hacer un par de sorpresas. ¿Y acá no hay nadie? Ya llegué. ¿Qué está tramando esta loca? Déjame ser como soy Si la vida es una sola Aquí las palabras sobran Si me quieres o me ignoras Tú de ida, yo de vuelta Yo sé más de lo que piensas Todo sube y todo baja Ya no te pido nada Solo déjame vivir Sigue tu camino y no te metas en mi vida Aunque no parezca yo conozco la salida Tengo que seguir y no pensar en nada más Solo déjame vivir No voy a parar, yo soy así Es que no tengo que pensar en ti Es que me encanta todo Esto valió que me encanta Pero me encantan tus restaurantes No me mires así Yo no he tomado nada Yo sé, Julie, pero solo un poquito Un poquito Va, te dejo aquí Yo me voy a dar un duchazo Y regreso al restaurante ¿Veo contigo? No, 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 no Tu turno ya terminó Y que no se repita esto de tomar en el trabajo ¿Va? Sí, señor ¿Estás enfadada? Un poquito Pero con el duchazo se me pasa Yure, qué guapo es Guapito, sí ¿No quiere ir a su cuarto a descansar un poquito? No Mejor me quedo aquí un ratito ¿Necesita algo? No No, nada, Julie Gracias Con permisito Mi puerta y libre es mi corazón Papara Papapapa 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 Más puedo pedir amor Tu mirada Que me llena el alma Que me llena el alma Cuando tú me abrazas Siento tu respiración Tú me vuelves loca Es que no puedo vivir sin ti Tú me haces feliz amor Por eso te canto esta canción Porque es de los dos Tú eres mi luz, mi sol Motivo para que me llena el alma Un motivo para existir No habrá nada más Yuli ¿Nos pillaste? No, no, yo no he visto nada Bueno, igual ya pasó ¿Pasó? No, no, no ha pasado En España no parábamos de mirarnos en cada farola ¿Lo recuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Permiso Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué tal si cierras la puerta? La verdad Es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón? Amigos con derecho Sí Es un concepto muy interesante Que funciona muy bien Y, Cris, ¿cuántas amigas con derecho tienes? ¿Ahora mismo? Ahora mismo ¿Solo una? ¿Tú? No te creo ¿Así pasa cuando sucede? Imposible ¿Por qué no? Me vas a decir que desde que llegaste aquí a Lima No está con nadie Salí con una amiga de mi hermana Pero no funcionó ¿Y por qué no? Porque no había feeling ¿Y conmigo tienes ese feeling? ¿Y el que hablas? Eso y mucho más ¿Ah? ¿Así? ¿No lo crees así? Bueno, ahora que lo dices Sí que me acuerdo que me lo mencionaste ¿Abajo una farola? No ¿Del barrio gótico? Después del examen de... Gestión culinaria Ahora que lo dices Yo también siento ese feeling de antes Tú respiras Tú me vuelves loca Es que no puedo vivir sin ti Tú me haces feliz, amor La verdad Es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente ya no estás aquí Y aprendí Y aprendí Que enamorarse no es tan fácil Y aprendí Que ya no puedo estar sin ti ¿Yori-san? ¿Picando cebolla? No ¿Entonces por qué llorando? Ah, no Es solo mi alergia Ay, debiendo hacer eso La verdad Es imposible olvidarte ¿Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti? Lindos recuerdos Cuando cantabas junto a mí Y de repente ya ves Cris, me gustaría aclarar lo de Amigos con Derecho Pensé que lo tenías claro No, sí, está claro, pero... Vamos, Cris Tú y yo tenemos una historia pasada Y ahora que estoy aquí Pues tengo un cúmulo de emociones Que todo se me ha removido Bueno, a mí también me has movido el piso No creas que eres la única afectada ¿Que te ha movido el piso? Sí Lo que quiero decir es de que Tenerte cerca Me ha hecho acordar de momentos lindos de Barcelona Momentos que Me han tocado el corazón Ah, pues qué bueno saberlo Sí, es verdad Es más Ahorita Siento como si estuviera contigo ¿Estás conmigo? Aquí En tu habitación Me refiero Como antes Enamorados Vale Entonces ¿Por qué no mejor que Amigos con Derecho Volvemos a lo que teníamos? ¿Por qué no volvemos a lo que teníamos en Barcelona? ¿O no quieres? Sí, sí, claro Me muero de ganas Me muero de ganas de De tener lo que teníamos antes Pues que Tengo unos recuerdos tan bonitos Sí Yo igual ¿Quién diría que nuestros caminos Se volverían a cruzar, no? Tal vez Celestino te quiere que estemos juntos Tal vez Te quiero, Gordi Yo te voy Por eso te canto esta canción Porque es de los dos Quiero ¡Saludos! ¡Saludos! Wink ¡Gordi Tau ¡Gracias!